Por primera vez, por primera vez, me he sentido hombre sin saber por qué. Por primera vez, por primera vez, me he sentido hombre sin saber por qué, seguramente tú tienes la culpa por ser tan mujer. Vale, gracias. Toma, y no tengas tanta cara, anda. Bueno, ¿qué pasa? ¿Te vas a venir a vacilar esta noche a la discoteca o qué? Depende. Yo no me explico cómo un tío como tú está sin poner esa piba. Por lo menos dile algo, coño. Joder, no me digas tú a mí este tío. Eres demasiado. Gracias. 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 Gracias.